Hola que tal amigos de Huánuco de Boleto, ya estamos prácticamente listos, prestos para la gran inauguración del centro de convenciones El Bambú y precisamente va a estar con nosotros esta noche en un gran super concierto Barreto y estamos con Mauricio, el vocalista de Barreto para que nos comente sobre este maravilloso evento Mauricio, bienvenido a Huánuco Estamos super felices de estar aquí en Huánuco otra vez y que mejoren un sitio tan bonito y tan tradicional como es El Bambú Bueno, me imagino que vas a probar la rica pachamanga Ya me acabo de meter una pachamanca y un piqueo y estoy presto para irme a descansar Me parece muy bien, en todo caso la invitación para que todo el público huanuqueño pueda estar esta noche Un saludo para toda la gente de Huánuco, para toda la gente de Huánuco de Boleto Vénganse acá a la inauguración del Bambú, del centro de convenciones Bambú y van a terminar de Boleto Con las mejores canciones de Barreto Sí, bueno, vamos a hacer un show que lo tenemos ahí preparado y de verdad, vénganse acá que es un sitio que está muy bonito Se respira para que tú vengas a comer, un ambiente familiar, un ambiente bonito Y bueno, en la noche un ambiente para bailar Bueno, ya se hizo la prueba de sonido, ha visto el ambiente que está espectacular En plena prueba de sonido, está muy bonito el sitio, muy buenos acabados Así que vamos a pasarla super Vénganse todos hoy día aquí al Bambú Muy bien amigos, los esperamos en el Bambú Con Huánuco de Boleto y por supuesto con Barreto Quiero amanecer Amanecer gozando contigo quiero amanecer Como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un después Quiero amanecer, contigo quiero amanecer Que la vida es una sola y no me la quiero perder Quiero amanecer, contigo quiero amanecer Toda la noche vacilando mis amigos, parreciendo la gente Que la vida es una sola y no me la quiero perder Y el fin del amor, aún no me laedaan quick Cuidado contigo quiero amanecer enos los bur Toga en la casa Que va y para acá Que amanecer Vénganse Que amanecer ¡Gracias!